¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Estamos reestrenando esta sección de vlogs. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sido esta vuelta de José Paolo Guerrero y su estreno con la camiseta del Internacional de Puerto Alegre con un gran gol de cabeza dándole la apertura del marcador a su equipo y vamos a comentar tres razones por las cuales la vuelta de José Paolo Guerrero al fútbol le hace tan bien a la selección. Ya sabes que si te gusta mi canal puedes suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos para que pueda seguir creciendo esta hinchada fiel. Sin mayores preámbulos, comencemos. Número 1. Regreso con gol. Obviamente es importantísimo que José Paolo Guerrero se haya estrenado con la camiseta del Internacional, pero sobre todo también ha sido importante que José Paolo Guerrero haya podido volver al gol, que haya podido marcar, haya tenido esa sensación de lo que es encajar un gol después de ocho meses, cinco días, tiempo en el cual estuvo nuevamente suspendido donde se le rehabilitó la sanción a José Paolo Guerrero. Este 6 de abril ha sido pues muy esperado por todos, no solamente por José Paolo Guerrero sino también por toda la torcida del Internacional que lo ovacionó en el minuto 60 cuando fue su cambio y además de marcar este gol porque la selección precisamente peruana ha sufrido en este periodo de su ausencia el gol, ¿no? La falta de gol, hemos sufrido la falta de gol y José Paolo Guerrero pues es nuestra máxima carta goleadora siendo precisamente el goleador máximo de la selección peruana entonces puede reeditar este accionar con la selección peruana nuestro capitán. 2. Ritmo de competencia. Los que pudimos ver el partido pudimos notar también, seguramente van a concordar conmigo, que no se le notó falta de competencia, de ritmo a José Paolo Guerrero. Yo creo que esto también tiene que ver con que José Paolo Guerrero volvió a entrenar ya el 5 de febrero con el Internacional, o sea, tuvo un ritmo de entrenamiento de club, no así como su anterior suspensión con la selección peruana donde prácticamente estuvo entrenando por su cuenta solo, sí, pero tenía que hacer estos viajes, recordemos, para poder defender su posición de inocencia. Entonces regresar, pero ya entrenando con un club, con sus compañeros, creo que hay una marca, una diferencia sustancial en lo que es el ritmo de competencia de Paolo Guerrero. No se le dio falta de ritmo distante, sino que estaba muy muy bien físicamente, muy bien llegando a las pelotas. Es más, el salto que da en el gol es un salto que se suspende muy bien en el aire y anticipa de cabeza marcando un gol realmente espectacular, creo yo. Así que el ritmo de competencia que ha mostrado Paolo Guerrero es importante porque se necesita un 9 que tenga esta competencia, no como se vio en el Mundial donde nos pasó factura, pues que José Paolo Guerrero haya estado suspendido tanto tiempo sin poder jugar. Esto no se está viendo ahora, o por lo menos no se ha visto en este reestreno, así que vamos a ver cómo le va de aquí al tiempo que falta para que pueda participar, si es que Gareca lo considera así, en la Copa América. Si te está gustando este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal, es completamente gratis, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. 3. Paolo Guerrero sigue siendo el mismo. Otro de los aspectos importantes creo en la presencia nuevamente de Paolo Guerrero en las canchas ha sido que Paolo Guerrero sigue siendo el mismo que nosotros conocemos, ha sido el tipo humilde, el tipo guerrero que nos caracteriza a los peruanos y que es muy querido por su torcida. Además ha declarado que ya no quiere saber nada de este tema de la suspensión, lo único que quiere es mirar hacia adelante y hablar de fútbol. Sigue siendo él el que le interesa hablar de fútbol, no quiere estar pensando en temas de sanciones, simplemente está enfocado en mantener su carrera limpia y a tope y obviamente con la selección peruana reeditar las presentaciones a las cuales nos tiene acostumbrados con su capacidad goleadora. Es importante que José Paolo Guerrero se concentre solamente en el fútbol, como dije, además de que justamente la Copa América es en Brasil una ciudad, un país que él conoce muy bien donde se ha paseado y es figura. Así que es importante que José Paolo Guerrero tenga este restreno con gol, este restreno con ritmo de competencia y que él se sienta cómodo, ¿no? La torcida se lo ha hecho sentir, han ovacionado su nombre al momento del cambio y así que, como decía la canción, acabó, caó, Paolo Guerrero ya está restrenado, así que vamos a ver cómo funcionan las cosas de aquí a futuro. Déjame saber en los comentarios si consideras que Paolo Guerrero debería ir a la Copa América o si crees que de repente debería mantener más tiempo ritmo de competencia con su club, se debería adaptar, si crees que nos falta precisamente un jugador como él en la selección, que sí o sí tienen que llevarlo o si es que estás contento también con su restreno con el Inter de Porto Alegre, pues déjame saber en los comentarios tu opinión acerca de lo que ha sido su presentación y el gol con la camiseta roja del Internacional de Porto Alegre. Lamentablemente no vamos a poder hacer transmisiones en vivo por el momento hasta que lleguemos a los mil suscriptores, así que si todavía no estás suscrito te invito a suscribirte a mi canal, es completamente gratis, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y compártelo con tus amigos, comenta aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión acerca de la presentación de José Pablo Guerrero. Muchísimas gracias por ver este video, recuerden que Esto es Fútbol, fue su servidor Francisco Canepa y conmigo será hasta un próximo video. ¡Chao!